Por esa sangre vertida en la cruz del Calvario, aleluya, gracias te damos por el glorioso y bendito Espíritu Santo, el Espíritu de verdad que nos guía a toda verdad, es un Espíritu de poder, es un Espíritu de santidad, es un Espíritu de misericordia, aleluya, Señor, llénanos de ese Espíritu glorioso y haznos nuevas personas conforme al propósito con el cual nos salvaste, Señor, glorifica tu nombre en esta noche, abre, Señor, la ventana de los cielos y derrama esa porción poderosa, esa bendición grande que tú tienes para los que buscan tu rostro, los que te buscan de veras, gracias en el nombre de Jesús te damos, honra tu palabra, háblanos en el nombre de Jesús, gracias Padre glorioso, mientras hablamos tu santa y gloriosa palabra, Señor, el Espíritu Santo sana toda enfermedad y toda dolencia y en el nombre de Jesús se sujeta toda opresión y toda maldición en el nombre de Jesús, mientras están aquí, guarda sus bienes, sus hogares, sus casas y toca a los familiares que están allí en sus hogares, toca a la necesidad que hay, Señor, en el punto de esa necesidad que tienen, que dejaron en sus hogares para venir aquí a clamar a ti en el nombre de Jesús, Dios de amor, Dios de misericordia, Dios compasivo, gracias te damos, en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesús, amén y amén, dale una ofrenda de aplauso al Señor, Dios le bendiga, Dios es bueno, Dios es bueno, aleluya, dile al que está a su lado es más bueno que tú y yo juntos, amados, vamos a tomar nuestros asientos, Dios me los bendiga y vamos a abrir nuestras Biblias en esta tarde, en el libro de los Salmos, Salmo 107, gloria al Señor, Salmo 107, verso 1 en adelante, amados, aleluya, si ya conoces la escritura, aleluya, voltea para que esté a tu lado si necesita que le compartan la palabra de Dios, aleluya Jesús, alabada Jehová porque él es bueno, dice el Salmo 107, verso 1, porque para siempre es su misericordia, que lo digan los redimidos de Jehová, los que ha librado del poder del enemigo, a cuánto ha librado el Señor, de cuántas cosas nos ha librado y nos librará hasta el día de Jesucristo, alabada Jehová porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia, usted debería de guardar eso en su corazón y a cada momento declarar Señor tú eres bueno, Dios es bueno, Padre tú eres bueno, Señor mi Dios tú eres bueno y no hay ninguna cosa que tú no puedas hacer, cuál es tu problema, cuál es tu carga, cuál es tu situación en esta noche, qué es lo que traes adentro de tu corazón, que quisiera que Dios lo tocara y lo arreglara, tienes que saber primero que Dios es bueno y Él te puede atender, si tú dudas del Señor, Dios no te puede, no puede traspasar esa barrera, pero si tú confías en Él, si tú confías que Él es bueno, dígale al que está a su lado, es bueno Dios, ¿está escuchando? Voltee otra vez al que está a su lado y dígale, es más bueno que tú y yo juntos, sí amados, Dios es bueno y muy bueno, alabada Jehová porque Él es bueno porque para siempre es su misericordia, ¿qué significa que para siempre es su misericordia? La Escritura dice que de día en día renueva sus misericordias, de día en día Él renueva sus misericordias, ¿sabe qué significa de día en día que renueva sus misericordias? ¿Hay un colaborador allá atrás? Venga, conozca la iglesia, camine por la iglesia, mire la iglesia, vea donde hay lugar, entonces el pastor no tiene que interrumpir la predicación, gloria a Jesús. Díganos los redimidos, ¿a quién ha redimido Dios? Vamos, dígale al que está a su lado, yo soy un redimido, ¿sabe lo que significa redimido? ¿Qué es el redimido? Bueno, no lo sabe, está bien, se lo voy a enseñar, díganse lo que está a su lado, redimido es que eres comprado por un precio, ¿está entendido? Redimido significa que usted fue comprado, venga, no estén cómodos, redimido, ¿qué es redimido? Yo fui redimido cuando Cristo me compró, yo fui redimido cuando Él me salvó, yo fui redimido cuando Él pagó un precio por mí, yo fui redimido. Si usted siente que Cristo perdonó su pecado, cuando dio su vida en la cruz del Calvario, cuando se hizo un intercambio, la vida de Cristo por la vida suya, delante de Dios se estableció lo que se llama la redención, usted fue redimido. Hay un libro que se llama el libro de la condenación, y usted estaba escrito ahí, pero hay un libro que se llama el libro de la vida del Cordero, que son los que han sido redimidos por la sangre de Cristo, es el libro de la salvación. Los que son redimidos están anotados en ese libro, digo otra vez, los que son redimidos están anotados en ese libro, porque la única cosa que puede redimir un alma del infierno, la única cosa que puede redimir un alma de la condenación eterna, es la sangre de Cristo. Y el que está a tu lado, no te salva una religión. Oiga, los mormones no creen que Jesucristo sea el Hijo de Dios. Los testigos que van no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Los católicos no creen siquiera que existe Dios o que existe Jesucristo. Ahora empezaron a confesar que no es cierto que existe Dios. ¿Y cuántas religiones hay para que se cumpla la Escritura? Que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Hay camino que parecen derechos. Dirá que está a tu lado. Usted empezó en una cunita. No termine en una cuneta. Hay camino derecho, pero le llevan a un pantano. Hay amistades que parecen derecha, pero te meten droga. Te meten mujeres. Cuando quieres acordar, tienes un lugar destruido. Una vida arruinada. Hay cosas que parecen bien, pero solo parecen. El Señor nos enseña que el árbol se conoce por su fruto. Hay que esperar el fruto que da una amistad para saber que es bueno. Hay que esperar el fruto que da esa mujer para ver si es buena. Hay que esperar el fruto que da ese trabajo para ver si es bueno. Hay que esperar el fruto que da el pastor a ver si esa iglesia conviene para venir yo a mi familia. Yo y mi familia. No es todo lo que parece ser. Usted pune bien el bronce y no puede pasar por oro. Usted pinta un plomo. Hay pintura que se llama pintura de oro. Y lo puede pasar por oro. ¿Está escuchando? Díganlo a los redimidos. Los que ha redimido del poder del enemigo. El enemigo tiene poder, lo dice la Biblia. Y su poder es el engaño. Su poder es la mentira. Y el arma más poderosa con la cual el enemigo trabaja es la ignorancia. Por eso él nunca quiso que se predicara la Biblia. Por siglos y siglos y siglos. Que ha dominado el mundo la iglesia católica romana. Le sacó a la gente la escritura. Y la gente al no tener la Biblia. ¿Qué hace la gente si no tiene la Biblia? ¿En qué cree? Es lo que le digan. ¿Y si usted nunca ha dicho la Biblia? ¿Vienen los mormones y le dicen que yo tiene la verdad? ¿Los testigos que van y dicen que yo tiene la verdad? ¿Los católicos le dicen que yo tiene la verdad? ¿Los bautistas dicen que yo tiene la verdad? ¿Los adventistas dicen que yo tiene la verdad? ¿El padre de sufrir dice que tiene la verdad? ¿Mi zumbida tiene la verdad? ¿Asamblea de Dios tiene la verdad? ¿Quién tiene la verdad entonces? Si usted no lee la Biblia. Si usted no la lee. Ahora, si usted no la lee. Usted tiene un problema. Que va a terminar creyendo lo que le diga cualquiera. Ahora, cuando usted la lee. Usted tiene poder. En su mente y en su corazón. Para poder hablar y decir. Esto no es real. Esto no está bien. Esto no está así. Entonces usted, en ese instante, usted prende una luz. ¿Qué sucede si usted no lee la Biblia? A ver, mire lo que dice Mafalda. ¿Qué dice? Vivirse en leer la Biblia es peligroso, Miguelito. Te obliga a creer en lo que te digan. ¿Está escuchando? Viene con un mormón a su casa y usted termina creciendo el cuento. Viene un testigo que va y usted cree el cuento. Porque, ¿qué es lo que sucede? Cuando usted lo conoce, a usted se la pintan bien lindo. Y por más lindo que se la pinten a usted. Decirle que te ha traído. No todo lo que está bien pintado es lindo. Decirle que te ha traído. Los sepulcros ahí están bien pintados. No le dijo que suba a los fariseos y a los religiosos. Sepulcro blanqueado. Hermoso por fuera. ¿Y qué hay adentro? Muerte. Destrucción. Mal olor. Entonces, no todo lo que te pinten lindo es lindo. Cuando a usted le pintan alguna cosa y usted no sabe la Biblia. Usted tiene una venda en los ojos. Entonces, le pueden dirigir a una derrota en la familia. Pero cuando usted conoce el camino. Y conoce la palabra de Dios. Gracias. La palabra de Dios se convierte en lumbrera en su camino. La palabra de Dios es una luz en su camino. Y usted necesita, en estos días donde hay tanta tiniebla. Usted necesita una luz en su camino. Usted necesita una luz en su corazón. La Biblia sigue diciendo. Díganlo los redimidos de Jehová. Los redimidos de Dios. Los que ha redimido del poder del enemigo. Y los ha congregado. De las tierras del oriente, del occidente, del norte y del sur. O sea, de toda la orbe de la tierra, de todo el planeta. Dios un día llamará a todas las gentes. Vendrán de África. Vendrán de Europa. Vendrán de Asia. Vendrán de América. Vendrán del norte y del sur. Vendrán de todos los continentes de la tierra. Aquellos que un día escucharon la palabra. Y entregaron su corazón al Señor. Y fueron perdonados. Fueron transformados. Dios los llamará. Y saldrán de todas las naciones de la tierra. A encontrarse con el Señor. ¿Sabía que el Señor regresa? Él está a punto de regresar. Y Él dijo que habían señales. Señales. Antes del fin. Señales. Señales. Antes del fin. Pestes. Hambres. Terremotos. La maldad de la gente. La ciencia y la tecnología. Son todas cosas que marcan. Que no fue en el siglo pasado, en el 1800. No fue en el 1900. Pero sí. Hay un siglo que marca. Que todas las señales convergen en un punto. Que están marcando. Que es el tiempo en que el Señor viene. Nadie sabe el día y la hora. Pero si sabemos la época. Porque Él dijo. Él dijo la época. Él dijo. Viene el día ardiente. Y el día ardiente es el verano. Cuando la higuera brota. Sabéis que el verano está cerca. Así cuando todas estas señales acontencan. Sabéis que estoy a las puertas. No dijo sabéis que estoy por venir. Sino a las puertas. ¿Qué significa que ahí está la puerta? Está allí. Si está a la puerta ya llegó. Si está a la puerta solamente le falta un paso para entrar. Y la Biblia dice que de lo alto se abrirán ventanas. En la escritura dice que hay ventanas en los cielos. Y que Él está a la puerta. O sea que pronto. Y pronto. El Señor acabará con tanta maldad que hay debajo del cielo. Pero usted. ¿Usted dónde estará? ¿Estará preparado? ¿Se irá con el Señor o se quedará aquí con el Señor? A lamentar que otros se fueron. Él viene a buscar a alguien que le espera. Él viene a buscar a alguien que le ama. Él viene a buscar a alguien que ha creído lo que Él ha dicho. Un día cuando desaparezcan todos los niños del mundo. Y desaparezca la iglesia de todas las naciones de la tierra. Los verdaderos creyentes en el Señor. Los que se quedaron dirán. ¿Por qué nosotros no creímos? Hoy yo le digo a usted. ¿Por qué no se anima a creer? Para que después no esté lamentando diciendo. Yo escuché. Pero no creí. Porque el que usted esté dentro de una iglesia no lo hace una persona salva. Usted puede estar aquí sentado. Pero su corazón estará en otro lado. Usted lo que necesita es. Oír la palabra. Pero luego someter su alma y su espíritu a la palabra. Pidiéndole al Señor que le salve. Pidiéndole al Señor que le limpie. Usted necesita salvación. Salvación significa que ha sido redimido. Ha sido redimido del poder. Del diablo. Del poder del mundo. Y del poder de su propia carne. El hombre tiene tres enemigos. Lo dice la palabra de Dios. Búscalo. Los enemigos. Del creyente. Allí en el Evangelio de San Juan. Primera de Juan. Usted tiene tres enemigos. Número uno. El mundo. Recuerde que Jesús dijo. Confiad. Yo he vencido al mundo. Y si estamos en Cristo. Como Él venció al mundo. Nosotros vencemos también. Puede decir amén. El segundo enemigo. El mundo. La carne. Usted puede vencer la carne. Con todas sus pasiones. Con todos sus deseos. ¿Por qué razón? Porque la Escritura dice. Andad en el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne. Son muerte. Pero los que buscan al Espíritu de Dios. Tienen vida. Y vida abundante. Todo lo que hay en el mundo. Los deseos de la carne. Los deseos de los ojos. Y las vanaglorias de la vida. No proviene del Padre. Sino del mundo. Bueno. Esos son los deseos del mundo. Pero los enemigos del hombre. ¿Cuáles son? Yo se los dije recién. El mundo. La carne. Y el enemigo. Llamado diablo. Y usted puede estar confiado. Porque la Escritura declara enfáticamente. Que el enemigo. Fue derrotado. Jesús dijo. Yo veía a Satanás. Caer del cielo como un rayo. Si usted viene a la Escritura. Y permanece en ella. En el Evangelio San Juan. Capítulo. Juan 8.31. Por favor. Ponlo allí para que lo lean. La Escritura dice. Una palabra maravillosa. Que es. Permanecer. Y también lo dice. En el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan. En el capítulo 14. Cuerpo de Bomberos. Para servir al Señor. Y me llevó a predicar. Por muchos lugares. Y he hablado la palabra. Y gente se ha convertido. Gente se ha sanado. Han resucitado cinco personas muertas. He visto milagros de toda naturaleza. Y gente que ha cambiado. Gente con deseo de suicidarse. Familia se entera. Convertirse. Al Señor. Y eso que es. Ese es el fruto. Que lleva. Pero cuando usted está. Como una ramita. Agarrada en la vid. Para que. La sabia de la vid. Que es el Espíritu Santo. Pase para usted. Entonces usted puede llevar fruto. Cualquiera de ustedes. Que están en esta noche aquí. Pueden servir al Señor. Y de una forma poderosa. Primero hay que llenarse del amor de Dios. Dígale que está a su lado por favor. El amor de Dios es poderoso. Cualquier persona que tenga una pizca del amor de Dios. Sentirá un poder sobrenatural. Para amar y para obedecer. Si usted puede amar a Dios. Si usted puede obedecer a Dios. Chao diablo. Está acabado con usted. Él tendrá que abrirle paso. Él tendrá terror y temor. A una persona que ha sido tocado por el amor de Dios. Y una persona que tiene. A la unción del Espíritu Santo. El diablo le teme. El diablo no le teme a alguien que grite. El diablo no le teme a alguien que sepa mucha Biblia. El diablo tiene a lo que está. Teme a lo que está adentro del creyente. ¿Está escuchando? Cuando nosotros somos redimidos. Viene un paquete con la redención. Ser redimido significa ser salvo. Y usted necesita asegurar su salvación. Usted tiene que saber a esta noche al acostarse en su cama. Que usted es salvo. Usted tiene que saber que pase lo que pase. Usted irá al cielo. Porque ha sido redimido. Y no con plata. O oro. O cosas corruptibles. Sino con la bendita y poderosa sangre de Cristo. Y plántese allí. Y cualquier demonio que venga de su pasado. De su presente. De su futuro. De su familia. Cuente que le conoce lo mal que usted ha hecho. O se ha portado mal. O cuantas veces se ha equivocado. Hay demonios acusadores en la lengua de la gente. Usted debe de entender. Que su relación con Dios. Es más importante y determinante. De lo que diga la gente. Cuando usted sabe que ha sido redimido. Aleluya. La gente le verá igual. Pero adentro suyo ya no es la misma persona. Usted lo debe de entender. Y lo debe de saber. Para tener una paz. Que sobrepasa todo entendimiento. Dile una ofrenda. Aplauso al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? La escritura dice en el verso 4. Que los que fueron redimidos. Del poder del enemigo. Que los ha congregado. Explica diciendo. Anduvieron perdidos. Por el desierto. Nuestras vidas sin Dios. Está perdida. Nuestra vida sin la palabra. Está perdida. La palabra de Dios. Es como la brújula del piloto. Como el callado para el peregrino. Como el mapa para el viajero. ¿Está escuchando? Si usted no tiene la palabra de Dios. Si no tiene comunión con Dios. Si no tiene como alimentar su alma. Usted terminará otra vez en la telenovela. Usted terminará otra vez. Mirando películas. Usted terminará otra vez. Comiendo solamente internet. Si usted no tiene la palabra de Dios. De la cual usted se alimente. Usted se verán problemas. Usted necesita la palabra de Dios. La palabra de Dios. Muestra el plan de Dios para su vida. La palabra de Dios le dice. Que Dios le ha salvado a usted. Y que usted solo tiene que aceptar la salvación. La palabra de Dios dice. Que Dios ha salvado a todos los hombres. Pero solamente los que han creído. Lo que Dios ha hecho. Reciben la salvación. Es como que usted fuera una persona millonaria. Y le andan buscando. Y usted no lo sabe. Y va al almacén y dice. Lo de siempre. Y bueno. Lleva su pancito flauta. Y cuenta. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Pare, pare, pare. Seis rajitas de mortadela. Un pancito. Una manzana. Y un litro de leche. Y eso es todo lo que come. Porque usted dice. No me alcanza. Me tengo que cuidar. Y si usted no sabe que. Usted es una persona que tiene mucho dinero. Tal vez el escribano lo está usufructuando al dinero. Porque usted no sabe nada. Nunca se enteró. Tal vez el abogado se está quedando con su dinero. Porque usted no lo sabe. No se enteró. Pero cuando viene alguien. Que tiene un mínimo de temor de Dios. Y dice. Usted es fulano de tal. Si yo soy. Venga conmigo. Tiene que saber de alguna cosa. ¿Por qué vive de esa manera? Pues que yo vivo. Juntando cartón. Y junto botella. Me dedico al reciclaje. Ser pobre no es malo. El asunto está en enamorarse de ser pobre. Como ser rico no es malo. El problema está en enamorarse del dinero. ¿Está escuchando? La Biblia dice que usted debe de procurar siempre lo mejor. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha puesto por cola. Sino por cabeza. No nos quiere debajo. Sino arriba. Usted no puede simplemente diciendo. Bueno. Ya tenemos un ranchito. Una camita. No se llueve nunca. Hay agua por aquí y por allí. Pero no nos moja. Pues nos quedamos con eso. Y comemos carne una vez por semana. Pero estamos bien. ¿Verdad? Que sí estamos bien. No. No están bien. Están bien porque tienen. Tienen la cabeza de un avestruz. Cuando tiene miedo la entierra. Y es tan chiquitita que no puede pensar más. ¿Está escuchando? Decirle que está a tu lado. Tú no eres un avestruz ni un pollo. Tú eres un hijo del rey de reyes y señor de señores. Dios no quiere que ames el dinero. Pero Dios quiere que prosperes. Dios no quiere que ames el dinero. Pero Dios quiere que salgas adelante. Dios no quiere que te enamores del dinero. Pero que tampoco te enamores de la pobreza. Y estar así abajo de un cartón. Hay mucha gente que en la Biblia nos enseña al Señor. Que Dios lo llamó a un cambio rotundo de vida. Lo tenemos a Bartimeo. Que la única propiedad que tenía. Era el cuenco de barro donde la gente ponía una moneda. Y su capa mugrosa. Y cuando el Señor lo llamó. Bartimeo el ciego. Tuvo que largar todo eso. Para luego venir al Señor. Se cuenta de una familia. Que vivían de la venta de la leche. Y ellos así dañaban la leche y vendían. Venían ya cuando vendían la leche. Venían con el pan, la verdura. Y estaban allí tranquilos. Pero todo el ambiente donde vivían. Se fue transformando. Con el paso de los años. En una posilja. Y una vez vino alguien. Le dijo para cambiar a esta gente. Entonces vino con su discípulo. Y le apuntó a la vaca. Y pum. Y le dijo. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Esa pobre gente. Ah, déjalos tranquilos. Ya van a salir adelante. ¿Pero por qué le mató a la vaca? Eso es una maldad. Y vinieron como a los dos años. Y encontraron una enorme mansión allí. Dice. Va y pregunta. ¿Quién vive allí? Ustedes antes vendían leche. O esto lo compró otra gente. No éramos nosotros. ¿Y qué pasó? Dice que un cambio tan grande. Bueno, no sé qué pasó. Alguien nos mató la vaca. Y empezamos a plantar y a plantar. Y nos dimos cuenta. Que no solo de la leche se podía vivir. Mire. La verdad que nos hicieron un favor. Dile que está a tu lado. Alguien te tiene que matar la vaca. ¿Sí o no? Porque esta vez estamos tan en tan en una cosa sola. Que no salimos. Hasta que alguien viene y dice. Ah, venga para aquí. Ay, es lo único que tengo. Ya va a tener mucho más. ¿Y cómo? No sé. Póngase de rodillas y ore. Suficiente cabeza tiene. Porque si tiene todos los pelos. De algo se alimentan. Dile que está a tu lado. Tus pelos te están quitando la energía. Se alimentan de tu cerebro. Por eso hay gente que no sale adelante. Tiene que salir adelante. Hay que a veces raparse la cabeza. Dile que está a tu lado. Sacar la piojera. Está diciendo. Ah. Dice. Hay la piojera. Dice. ¿Qué es la piojera? Dice. Es que no va para nada. Dice. Mátele la vaca. Están agarrados de eso. ¿Sí? Usted puede ser un millonario. Pero si no lo sabe. Dígame mi amigo. Va a seguir con su pan con mortadela. El resto de su vida. Y eso no puede ser. No puede seguir con pan con mortadela. El resto de su vida. Cuando usted tiene que hacerlo. Córrese por favor. Que lo que veo unión no lo supone. Mátele. Mátele. En el desierto entran los creyentes. En el desierto entran los pastores. En el desierto entran los que no son creyentes. En el desierto entran los que dudan de Dios también. Toda la gente siempre en nuestra vida tenemos un desierto. El desierto es un lugar espantoso. En el desierto no hay agua. En el desierto de día hacen más o menos 60 grados de calor. Usted se hace ahí. Y en el desierto de noche hacen más o menos 100 grados bajo cero de frío. Usted se congela allí. Por eso no hay vida en el desierto. Y yo quiero decirte que en el desierto el Señor entra contigo. Jesús también fue a un desierto. Israel pasó por un desierto. Y la iglesia de Cristo tiene también sus desiertos. Por eso Él pasó por un desierto. ¿Y qué tenía el Señor cuando estaba en el desierto? Solamente una cosa en su mano y en su boca. Que significa escrito está. ¿Qué significa decir escrito está? Él le contestó a Satanás el diablo con la palabra. Le dijo escrito está también Satanás. El diablo conoce la escritura. Y vino a atentar al Señor y le dijo. Si eres hijo de Dios di que suceda esto. Porque está escrito así, así, así. Si eres hijo de Dios haz esto. Porque está escrito esto. Quería tomar la mente del Señor. Para que el Señor le obedezca y se haga su siervo. Imagínense si el Señor, nuestro Salvador, hubiera obedecido a Satanás. Satanás lo controlaría para siempre y estaríamos perdidos para siempre. Pero gracias a Dios, Padre Todopoderoso, que Cristo Jesús no se sometió a Satanás. Porque no estaba sometido a su carne. No estaba sometido al diablo. Y no estaba sometido al mundo. Gracias al Señor, Dios Todopoderoso. Como dijo el profeta Zacarías. Nos envió un poderoso Salvador. Dere una ofrenda, aplauso al Señor. ¡Aleluya!